¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cindy Garz, nena, y estos son mis rotuladores, que quedan muy feos, pero es lo que hay Puti pelota, voy a poner un libro más, chocho, que esto está muy bajito Te vas a comprar alguna vez un trípode ¿Y pa' qué? Y con esto está muy... Mira, mira Mira cómo me lo he montado, muchas gracias Min Cosmetics por el calendario de adviento que me viene muy bien para hacer de trípode Eso no se hace Eso no se hace, y yo no me voy a quedar callada, una mascarilla y una agenda, y punto nena y unas se sacan las castañas del fuego sin gastarse dinerico, que eso está muy bien Hoy churris venimos con un videazo que me hace mucha ilusión y es siguiendo un tutorial del Vogue, ya sabéis que esos son vídeos que siempre están en el canal, que nos gustan mucho a nosotros y a nosotros y a nosotres nos encanta luego el ismeo y nos encanta seguir tutoriales de esas bellas reinas que salen en el Vogue y te tengo que decir una cosa, Vogue a mí me gustaría hacer un vídeo de esos ¿Y? ¿Y? y si no me llamas es porque le temes al éxito y puto y pelota, chocho, porque yo te haría un vídeo más gracioso y más simpático que todas las cosas y lo sabes tú, lo soy yo y lo sabe todo el mundo así que Vogue ¡Eso! Tenía muchísimas ganas de imitar el maquillaje de una persona que yo admiro mucho y me encanta y es la Samantha Hudson, a mí me encanta yo soy muy fan, entonces yo aquí vengo como fanástica, no he visto nada no he visto el maquillaje, no he visto nada de nada no me he metido, yo solo con verla ahí, lo que viene siendo el Vogue, dije ¡Uy! esto lo tengo que hacer y porque me lo pediste y bastantes si tienes que hacer ya es de la Samantha, digo ¡Nena! estoy tardando en hacerlo, hija adoro a Samantha y me parece que es muy guay entonces pues vamos a empezar, churis, con el maquillaje espero que os encante este vídeo yo no he visto nada, pero me dijo un chico solo vas a necesitar eyeliner y labial rojo solo te digo eso, digo son dos cosas favoritísimas mías parezco Severus Snape con este pelo así para arriba me encanta el pelo corto pero cuando empiezan a ponerse los pelos para arriba no tanto, eh las cosas como son, me voy a fiar del chico este que me dijo que hay eyeliner y un labial rojo, que el labial rojo me corto me voy a caer en la madre que me parió ¡Uy! ¡Hola! y sigue, y sigue RKR tenía unos labiales rojos que eran monísimos de la muerte ah, este, de la KBD Beauty también, que me encanta luego tengo estos churris pero no encuentro el rojo que era mi favorito, hija bueno, ya lo encontraremos como soy un puto desastre, ya lo encontraremos supongo que usará más cosas pero iremos cogiendo cosas no preocuparse, a ver a ver maquillaje para una reunión de negocios soy Samantha Hudson la chica de serie B más querida de España además que me gusta mucho escucharla, me gusta mucho como habla, no sé, como que me relaja y estoy aquí con mis amigas de Vogue para contaros mis secretos de belleza a ver y como a mí lo que más me gusta es un role playing y un buen storytelling vamos a fingir que no estoy grabando un vídeo para Vogue, ¿no? y realmente que esto es un momento real de mi vida y por ejemplo me acabo de despertar y de repente tengo un que hacer nena, voy a poner otra, espérate, Samantha, hija mía de mi vida, de mi corazao vamos a poner una cajica más ahora ya estará así que perfecto, nena tengo aquí el desastre pero es que yo soy muy desastre me tenéis que querer así o no me queráis os lo voy a recoger una mía ay, es que me da pereza, nena bueno, vamos a hacer así como que no existe el desastre voy a recogerlo, venga, que me pesa el coño anda, que menuda limpia la caja marranona que tiene el coño que no te lo lava marrana que se enjuaga la cara de ella, la skin cara yo la skin cara ya me la he hecho, así que con un poco de mentiría para quien no me quiera y voy a aplicarme esta vegan milk cleanser me lo robé en un showroom que estuve de fiesta ahora toca pues hacerse el make-up venga una piso woman enterprise como yo no puede ir con la cara lavada pongamos que el mío hecho ahora a tus amigas porque no hay un secreto de belleza mejor que pasártelo bien y es de comer un bizcocho o una tartita de red velvet con todas ahí megafisnas diciendo bueno, voy a hacerme esto y ahí la esta es que buenísima de verdad hace falta más gente así en el vogue como yo, que yo también soy así muy habladora, muy parlanchina que te diría las cosas y no sé qué, no sé cuántas y te digo un vídeo muy entretenido vogue, hija si es que estás perdiendo, estás perdiendo sin cogerme, estás perdiendo a las cosas como son pero ahora el beauty secret, nena, ve realmente y me aplico base y me maquillo en mi día a día no sé usar una sombra no sé lo que es un primer y me hago toda la cara mira, el primer que se me ha olvidado ve, ya decía yo que se me ha olvidado yo uso el primer de la charlote, nena yo la charlote como me da cosas, hija mía que a mí si la charlote me quiere dar una mierda pinchar un palo yo la cojo porque evidentemente gratis quiero hasta una full y esto es así mi bella feo y bici toma toma, toma, toma a ver venga, savanta, hija dale mira, mira, mira qué glow chica, qué glow nena, virillo más que tu futuro y que el mío juntos la verdad, sinceramente o sea que ella dice que no se sabe maquillar no lo pasará, nena hacemos lo que tú quieras lo que tú hagas yo lo hago venga, nena yo me la pico con el liquid eyeliner uy, el liquid eyeliner yo no, corazón la madre que la parió pues oye, mira ha tenido razón mi amigo venga, chuli, vamos a empezar ya yo modo y yo normalmente empiezo contorneando el ojo por arriba voy a hacerlo como ella, eh no como me lo hago yo que por cierto el modo Winehouse es Amelia Bodegas en español que me parece un nombre estupendísimo para el que quiera ser tranquilo con el ojo así me devierto me marco para dónde lo voy a quedar a ver yo no me maquillaba nunca para los bolos porque yo antes de travesti simplemente fui maricón y ahora creo que soy travesti pero no de chico a chica sino de rey a lesbiana y algún día seré una lancha motora porque antes que todas esas cosas que os he dicho soy una soberana vaga entonces un día pensé bueno, nena, cómprate un eyeliner en el Mercadona que además del Iplus es una marca estupendísima eh, sí evidentemente el primer eyeliner fue el eyeliner del Mercadona y no te voy a negar, nena que era un eyeliner divino de la muerte así que hija mía te entiendo el del Iplus está muy bien y muy baratico, eh ya tenemos el Ejeliner nena, hecho mmm, mira qué bonito me lo he hecho en un pedo, hija eso es arte y lo demás son tonterías eh, pero no desistir porque en la vida nunca hay que desistir y que no porque claro tú tienes que intentarlo una y otra vez y luego ya pues si te sigue saliendo mal lo que tienes que hacer es embrace el arte de ello entonces yo pensé no te sabes maquillar pero es que es sumado oh, qué le estás haciendo espérate ya, espérate que te gusta mucho el cascar como a mí guapísima espérate que te tengo que mirar a ver lo que te estás haciendo entonces como me daba pereza aprender realmente tampoco tenía la técnica ni los conocimientos ay, cállate que se ha hecho uno callo yo pensaba que si iba a hacer lo mismo los dos ojos ya no nos está haciendo otra cosa y me estás dando mareo, nena ni me salía de la merienda pensé bueno, no pasa nada tú di que eres quiche y di que eres trash y di que esto es cultura basura y que eres punky y que es un maquillaje experimental y que es completamente aposta entonces cuando la gente no sabe lo que estás haciendo no puedes saber que lo estás haciendo mal eso es verdad y de repente me decían tú vas fatal maquillada yo es lo cariño es que ese es mi rollo y dices ah, bueno qué auténtica es que quiero ser su amiga por favor me voy a copiar eso y nena y me decís no, no yo es que no voy así mal así mal maquillada es porque es mi rollo el mundo va mal pero realmente si tienes una buena estrategia mucho morro y muy poca vergüenza te puedes sacar los castellos del fuego bastante bien nena, que yo no sé qué te estás haciendo vale, 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 vale por ejemplo ponte que te equivocas porque a lo mejor se te tuerce la muñeca no, puedes ser maquilladora y tener tú en el carpeano evidentemente entonces de repente se te tuerce y haces así no pasa nada para que tú coges y te haces el aire y el cuadrado y entonces de repente no te has equivocado sino que eso es justo lo que querías hacer ese es tu rollo vale, pues totalmente tiene razón hija ay, tengo más hambre cupio con la cabeza un peluche nena nena pero yo la imito a la Samantha y lo que diga Samantha va a misa vale me parece bien esto es lo que hacemos siempre fenomenal bueno, esto ya es la estructura vale muy guapa la Nicole Tutoriales está llorando en su casa nena ah, vale un ojo más grande que otro porque la gente no es simétrica eso es una gran mentira total mira que me encanta de hecho ya no está de moda ser guapa ahora la moda es ser fea esto es se supone que es un cat gris en España se llama banana entonces que falseal nena menudo cuadro victoriano te estás haciendo aquí chocho espérate yo le vine nena a quien les haga igual que a mí esto así tan perfecto en la vida a mí me ha dado pulso de mierda para grabarme las stories porque me grabo las stories que se parece un terremoto en Japón hija pero para hacerme la eyeliner muy bien sinceramente para hacerme la eyeliner perfectamente a ver chocho como de actriz actriz si soy bueno esa no soy actriz que conozco la única actriz que conozco espérate el otro esto ya está así que esto ahora a lavar ahora viene la parte de el blanco del ojo porque claro ahora tengo esto así parece un un sketch un dibujito a mano alzada pero hay que rellenarlo hay que colorearlo y tenemos que meterle bien de blanco para oye pues me gusta mira que grande de repente mi ojo lo estáis viendo espérate graciata que va muy rápido a ver voy a coger este blanco nena de NYX evidentemente es que Samantha yo te amo de verdad quiero ser tu amiga aunque si no luego se te acercan a darte un beso a pedirte una foto y se ve feísimo y ya estamos puede pasar que se te coma el blanco el negro también te has puesto espera ti pues simplemente le das un repasito con un lápiz de ojos y ya estás estupenda me encanta ahora la ceja vale ya hemos dicho que yo me hago toda la cara con una glengue y un pinta labios y yo soy una chica que cumple sus promesas me encanta a mi me gusta espérate que se me ha comido el negro como ha dicho ella y raca traca raca traca por aquí oye que me encanta de verdad que lloro ay vale ahora este es de lápiz porque para hacerse la ceja hay que hacerla realmente bien muy precisa y yo como las llevo medio decoloradas a mi me gustan las cejas rosas como las lleva la Samantha pues tengo la oportunidad de hacérmela hacia arriba como de dibujillo enfadado entonces empiezas aquí y esto te lo pintas entero espérate que yo no tengo lápiz nina tengo pues cosas fisnas si soy llorado de eso hija como pijo se llama así pues mi amiga doña tal pero entonces como ella se va haciendo así pues yo también quiero porque oje te veo oje te quiero yo también lo voy a hacer así nena entonces aquí tenía yo ves tengo aquí como un medio en verdad negro pero bueno nena me da igual el comienzo de las cejas siempre tiene que estar viendo ahí lleno si vais haciendo trazos finos así poquito a poquito incluso puede ser un trampantojo de lejos como de verlo y que de la sensación de que realmente te está creciendo pelo tía love you y ahora ya lo que quieras que tires para aquí abajo pues para aquí abajo que quieres tirar para arriba para arriba yo voy a tirar para arriba ay la madre que la parió la madre que la parió estoy aterrada me da miedo se hace las cejas enfadar lo que pasa es que yo claro yo es que tengo esto muy moreno empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho uff samur nena muy enfadada muy enfadada nena parezco macario nena ay 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 me voy a decolorar un poquito esto decolorarme a poner más que nada para que no se vea ¿sabes? para que se vea esto así me encanta es que me encanta mira vamos a usar la brocha del nis que a mi me gusta mucho me encanta soy muy fan ay ay tienes una expresión como diabólica de ira como un vídeo de alguien que le da la vuelta a una tortuga ay mio a mi me hace amo de verdad ira enfado malicia venganza ahora que ya tenemos la parte de arriba de la cara mira que demonia tan chula vamos a la parte de abajo que demonia tan chula si somos cariño oye pues que me gusta de verdad no es coña pues así hay se hace un oxímolo ¿el qué? una catarsis cuando me pongo la boca roja es como amor y odio a la vez una obra de teatro a mi me encanta nena el rojo putón a ver chica remilgadita un poco peregrina amish menonita así como sencilla que pasa yo no quiero la boca normal yo quiero que mi boca parezca como un calcetín furcido espérate a ver vale no nena soy muy ridícula o sea que palante muchas que cantan en el metro y molestan tú escribiéndole a tuvex a las 3 de la mañana y el arco acopido fuera porque eso es una ordinariedad entonces hay que tener cuidado de las comisuras y sigues así ajando hacia abajo a ver si está que llenando sin abrir la boca adelante podría ser un trinoco ay no puedo hablar por favor nena parece que me he comido la boca con alguien cuando estás en la discoteca ¿estás liado con alguien? no y tienes toda la boca así mancha de rojo claro la has metido en la lengua hasta aquí está la tráquea guapísima me recuerdo ahora mismo a una de las youtubers estas estadounidenses que se pintaban también las bocas así de rojo esa 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 nena que he buscado foto evidentemente y en la edición lo he puesto me encanta que tal lo pasa guapísima por supuesto pues claro un poder nena si os sale no pasa nada porque como ahora vamos a perfilar normalmente sale como en un tono parecido un rojo más oscuro un vermellón una escarlata me va a poner negro ¿verdad? porque eso también es cosa del pasado está del pasado ahora se lleva el overglip noventero entonces vamos a pasar a un negro contrastes que bien yo me dejo así siempre pero como esto es boge pues hay que darle un punch especial algo guay sombra misma brocha con la que nos hemos hecho el eyeliner y hacemos unos puntos alrededor del pómulo para marcarlo porque o tienes pómulo o te vas para tu casa exactamente me está encantando esto por favor te lo digo en serio que me encanta espérate y la nariz también pero con negro los puntos alrededor del pómulo porque o tienes pómulo o te vas para tu casa y la nariz también es que menudas dos mamarrachas se acaban de juntar aquí haciendo un vídeo nena se llama mamarracha number one y mamarracha number two que soy yo porque te digo que no me disgusta es que no me disgusta te lo juro me está encantando de este vídeo y difuminas con el dedo te puedes chupar un poco el dedo si quieres y así estropeas todo el skin care que te has hecho antes poniéndote todas las bacterias que tienes en tu boca en la cara sobre todo en la nariz en la nariz especialmente tienes que rechupetarte y los dedos porque como es una zona tan porosa se filtra alguna bacteria y ahora el pómulo marrana el pómulo si queda más marcadito también tampoco importa la nariz tiene que estar bien perfilada por si te hace un plano cenital pero el pómulo da más igual y de hecho queda bien que se vea que estamos bien marcaditas me meo ya está hecho el hombre ya está hecho me encanta yo es que tengo la piel muy oscura pero si tú quieres de repente un crazy color un punch de color un color de ye ye en el ojo te vas así y haces matching con el lip y el eyeshadow es sencillo y te da ese rollo como nena sencillísimo la cosa es que yo ya sabía donde me metía porque yo no había visto el vídeo pero yo sabía que la samantha no iba a hacer nada sencillo nena arte atrás como ha dicho ella nena no es que yo me maquillo así es que es el rollo la bruja escarlata ¿lo has visto? guapísima las más escépticas y las menos miopes que tengo aquí yo no yo soy miope del coño nena eso es un cambio hormonal natural de la piel y a mí me suele pasar mucho no me afecta lo más mínimo pero esto es un truco para vosotras las que sí que todavía tenéis como ese complejo yo lo que hacía antes cuando iba al instituto era donde me salía una espinilla un pintaba un luna y un luna bien como de italiano normalmente encima del labio pero bueno yo no controlo bueno yo voy a hacérmelo igual y así ya eres una madonna italiana rigotoni ahora compruebes el reloj y ya pues te puedes volver a comer otro láctil hacerte otra infusión de hinojo porque yo tengo el tercino irritable y me da unos gases tremendos y luego es que es la mejor a la oficina al dentista a buscar a tus hijos al cole o a buscar a mario nena que me caigo quien se va a resistir quien se va a resistir nena pues no me desagrada de verdad te lo digo que me hace mucha ilusión haber hecho este vídeo nena o sea que Samantha call me porque tú y yo podremos hacer algo muy bonito una amistad bonita una buena amistad de mamarrachas y luego ya en cuestión capilar pues lo que tú decidas un poco de flequillo mira pero se puede sacar un flequillo un pico yo no puedo que no tengo bueno sí que tengo pero poco en fin it's up to you lo que it's not up to you es que cariños ya no existe la moda no existe el fashion además de verdad píntate como te salga del coño ahora Samantha Hudson es el pelo te quiero este es el rostro de moda yo soy la tendencia light girl definitiva chúpate esa este despósito un besazo a mis amigas de boge me encanta Samantha nena porque es una tía muy revolucionaria no sé me gusta me gusta que haya hecho esto y me gusta también nena porque hemos pasado un buen rato que coño hemos pasado un buen rato con la Samantha hemos hecho cosplay de Samantha me falta pelo rubio divino de la muerte y el look cañizares pero oye escúchame una cosa a mi me gusta mucho la verdad yo sabía lo que venía nena yo no había visto el vídeo pero yo sabía que la Samantha iba a hacer algo así y es que la Samantha es la Samantha ya sabemos por donde van los tiros parece muy guay que boge apueste por por coño por gente que no hace lo de siempre no hay distintas formas de maquillarte y puedes hacer lo que te dé la gana churris el maquillaje es un arte el maquillaje es una expresión y puedes maquillarte como a ti te salga del coño como te salga de los huevos ponte los labios así las cejas para arriba las pecas la tal la cual es que yo creo que el maquillaje es un arte nena y el maquillaje lo puedes hacer como a ti te salga del coño y punto y pelota y me parece muy bien boge haya hecho este vídeo con Samantha la verdad me encanta así que churris espero que os haya gustado esta anti rutina con Samantha Hatsun espero de verdad que os haya encantado el super vídeo y que os hayáis echado unas risas nena porque está muy bien reírse y reírse pues hija la vida es muy corta como para no reírse las cosas como son y churris gracias de verdad por siempre estar ahí os quiero un montón mira nena tengo los dientes un poquito manchados y todo este maquillaje es maravilloso de verdad me ha encantado hacerlo me lo he pasado súper bien y me he divertido un montón y este sí que mancha así que ojo cuidado con este labial así que como Candice Evergreen esta la señora esta un beso súper 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 grande churris y gracias siempre por todo el apoyo